Bienvenido a una animación de notación científica. El objetivo del video es ilustrar cómo convertir de notación científica a notación decimal, y también cómo convertir de notación decimal a notación científica. Primero revisemos la notación científica es un número en forma de n por 10 a alguna potencia, m. Donde n tiene que ser mayor o igual que 1. Y menos de 10, este número aquí. Y el exponente, m, debe ser un número entero. Lo que quiero que tengas en cuenta es cuando multiplicamos n por 10 a una potencia positiva, m. Por ejemplo, 10 para el primero es igual a 10, 10 para el segundo es igual a 100, 10 para el tercero es igual a 1000, el número aumentará cuando multipliquemos n por 10 a un poder positivo. Sin embargo, cuando multiplicamos n por 10 a una potencia negativa de 10, El número en realidad se hará más pequeño, porque recuerde que 10 al negativo es lo mismo que 1 sobre 10 al primero, o 1 10. 10 a la potencia negativa 2 es igual a 1 sobre 10 al cuadrado, o 1 sobre 100. Y 10 a la tercera potencia negativa es igual a 1 sobre 10 a la tercera, o 1 sobre 1000. Y ese es un concepto importante, si podemos recordar esto, no tenemos que memorizar en qué dirección mover el decimal. Nuevamente, si es una potencia positiva en 10, el número se hará más grande, y si es una potencia negativa en 10, el número se hará más pequeño. Comencemos con algunos ejemplos muy básicos. Una vez 10 por la potencia de 1, eso es solo una vez 10, o 10. A medida que aumento la potencia en 10, podemos ver que el número en notación estándar, o notación decimal, se está haciendo más grande. Y, nuevamente, eso debería tener sentido, porque si multiplico por 10 a la potencia de 7, este es un número realmente mayor, por lo que el resultado será un número mucho mayor que 1 en notación estándar. De hecho, este exponente nos dice cuántos lugares, para mover el decimal. Tenemos que moverlo 7 veces, y sabemos que debido a que este número debería aumentar, tenemos que movernos 7 veces a la derecha. Y podemos comprobar esto, si empezamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí está nuestro número en notación estándar. Ahora, echemos un vistazo a algunos exponentes negativos. Ahora, nuevamente, lo que quiero que noten es que si multiplico una vez 10 por la potencia de 4 negativos, el resultado será un pequeño número en notación estándar, y, nuevamente, lo moveré 4 lugares. Pero ahora para hacer uno más pequeño, tengo que moverlo a la izquierda 4 lugares. Entonces, si comenzamos con el lugar decimal aquí, muévelo a la izquierda 4 lugares. 1, 2, 3, 4, y el resultado es 0.0001. Una vez más, sabía que este número iba a ser un número pequeño, porque estaba multiplicando por una potencia negativa en 10. Avancemos y echemos un vistazo a otro 2. 2.8 veces 10 a la cuarta potencia. Sé que multiplicar por 10 a la cuarta aumentará este número, así que necesito mover el decimal 4 lugares a la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y ahí está el resultado. Si tengo un exponente negativo, sé que hará que este número sea más pequeño aquí. Entonces, tengo que mover el decimal a la izquierda 3 lugares. Entonces, si comienzo con el decimal aquí, y lo muevo a la izquierda 3 lugares, 1, 2, 3, y ahí está el resultado. Ahora, esto también funciona cuando está convirtiendo de notación estándar a notación decimal. Si comenzamos con 5.200.000. Este es un número bastante grande, lo que me dice que mi exponente en 10 será positivo. La única pregunta es, ¿cuál sería? Sabemos que este número tiene que ser al menos 1. Y menos de 10, entonces necesitamos contar el número de lugares decimales para hacer ese número 5.2. Entonces, si lo movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso nos dice el exponente, y dado que tenemos un gran número para comenzar, lo estamos haciendo más pequeño al hacerlo 5.2, este debe ser un exponente positivo. Si el exponente es negativo, nuevamente, mire este número, si quiero convertir esto a notación científica, sé que es un número pequeño. Entonces, de inmediato estoy pensando que el exponente en 10 será negativo. Pero la pregunta es, ¿cuántos lugares muevo el decimal para que sea 5.2? Y solo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sabemos que es negativo porque comenzamos con un número muy pequeño. Espero que hayas encontrado útil esta ilustración.